45 patinadores de Urrao asistieron el fin de semana anterior a un festival en Titiribí, la oportunidad de seguir afianzando el proceso deportivo de esta disciplina, que día a día mejora su participación. En varias categorías, los deportistas urraeños lograron medalla. En la actualidad, la monitoría de patinaje cuenta con un número importante de niños, niñas y jóvenes, que trabajan durante toda la semana, mejorando cada día el aprendizaje y las capacidades que los llevan a alcanzar un nivel competitivo. Lo propio se viene haciendo con la disciplina de la natación, delegación que estuvo en la ciudad de Medellín en la tercera y última parada departamental, clasificación a los Juegos Departamentales, pero también del Nacional en Bucaramanga. Algunos de nuestros nadadores lograron pasar estas instancias, lo que permitirá ampliar las posibilidades de logros para Urrao en certámenes de alto rendimiento. En el caso preciso de esta disciplina se avanza con satisfacción, mejorar día a día su proceso, incluso ya se empiezan a encontrar nuevos talentos.